Este viernes los guapos visitarán el pueblo de Lupita. Ya me quiero subir en la oruga chapeada, en el ratón loco. Cálmate, estás en el pueblo de la Lupe, no andes de Irlandia. En cualquier lugar de andar dándote la vuelta con este par de macuarros. No te vienes a pasear conmigo. ¡Venta! Dile algo, güey. ¿Qué le digo? ¿De qué o qué? Ah, porque le dan miedo. ¿Te dan miedo los zombies? Ponte de buenas con Nosotros los Guapos.